La efeméride de hoy es para Chile, cuna de Gabriela Mistral, quien el 15 de noviembre de 1945 fue designada premio Nobel de Literatura por la Real Academia Sueca. Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, su nombre verdadero fue una diplomática feminista, pedagoga y poeta chilena, arte que la convirtió en la primera iberoamericana en recibir el máximo galardón de la literatura mundial. Gabriela Mistral nació en Vicuña, en la región de Coquimbo, en Chile, el 7 de abril de 1889 y murió en Nueva York, Estados Unidos, el 10 de enero de 1957. Contaba a ella que fueron unos versos de su padre los que despertaron su pasión poética, la cual perduró toda su vida. Desde entonces, usó el seudónimo de Gabriela Mistral, en honor a sus poetas preferidos, Gabriel de Anuncio y Frédéric Mistral. Siguió la vocación paterna, la educación, que le permitió visitar México, Estados Unidos y Europa para conocer métodos de enseñanza y aplicar sus conocimientos como directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas, tiempo en el que desarrolló la llamada poesía escolar. Su poesía traducida al inglés, francés, alemán, italiano y sueco fue de gran influencia en autores como Octavio Paz y Pablo Neruda.